... Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al Palacio de Cultura City Banamex, para este evento de inauguración de un par de exposiciones, aquí en la planta baja, biombos y castas, pintura profana en Nueva España, y en la planta alta, bueno, en el primer piso de este Palacio, Patrimonio Arquitectónico del Banco Nacional de México, Edificaciones Virreinales y Contemporáneas. Vamos a presentar al Presidium, vamos a comenzar con Beatriz Ruiz, Directora Corporativa de Operaciones City Banamex. Cándida Fernández de Calderón, Directora de Fomento Cultural City Banamex, nuestra anfitriona. Arturo Pérez Arredondo, Presidente del Consejo Asesor del Licenciado Valentín Díez Morodo, y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Díez Morodo. Gracias. Pedro Ángeles Jiménez, Curador de la Exposición Biombos y Castas, Pintura Profana en la Nueva España. Y nuestro Director de Compromiso Social City Banamex, Andrés Albo Márquez. Le damos la palabra a Cándida Fernández. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados integrantes del Presidium, Arturo, Betty, Andrés, Pedro y Nacho. Sean todos muy bienvenidos y de verdad triplemente agradecidos, porque sabemos que el llegar hoy aquí fue un poquito difícil para muchos de ustedes. De verdad, dobles gracias. Esta noche nos honra presentar a ustedes con la inauguración de dos exposiciones, Biombos y Castas, Pintura Profana en la Nueva España, y Patrimonio Arquitectónico del Banco Nacional de México, Edificaciones Virreinales y Contemporáneas. Fomento Cultural City Banamex, con el decidido apoyo del Banco Nacional de México, se ha distinguido por su quehacer en el ámbito del sector cultural desde hace 52 años. La exposición Biombos y Castas, Pintura Profana en la Nueva España, que hoy nos rodea, se inscribe en nuestro propósito de difundir y divulgar la pintura novohispana, con exposiciones y publicaciones que en el transcurso de las tres últimas décadas, hemos realizado con la participación de destacados especialistas en la materia, tanto de México como del extranjero, y presentado en colaboración con las más prestigiadas instituciones museísticas internacionales para su mayor conocimiento. Entre los años 20 y 21, 2021, durante la pandemia, se llevó a cabo, en colaboración con la Casa de México en España, en la Ciudad de Madrid, la exposición que hoy nos convoca y reúne, Biombos y Castas, Pintura Profana en la Nueva España, y misma que en el año 22, formó parte del programa expositivo que conmemoró el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, presentado en el Museo Conde Rull de Guanajuato. La exposición presenta una muestra de dos géneros o tipologías de diferenciación del arte religioso, o si se quiere, de expresiones plásticas, en cuya estilística y temática pictórica, se muestran escenas del día a día y de la gran riqueza pluricultural de la Nueva España, así como de su rica diversidad genética, en las que también se representan una rica variedad de oficios, usos y costumbres, y que dan motivo a múltiples enfoques y problemáticas de muy diversa índole, desde las estrictamente de piezas de arte, o sea, las tratadas como piezas de arte, como documentos también históricos y costumbristas, como testigos de la actividad comercial y económica de los distintos sectores de la población. Nos acercan a la producción de telas, con la extraordinaria vestimenta criolla, mestiza e indígena, así como la creación de enseres de barro y de metal, el gusto por los paseos, los días de trabajo y los días de ocio. La muestra que presentamos, con la intención, en primer lugar de divulgación, exhibe con una concisa selección de piezas notables y emblemáticas, una vertiente de la plástica novohispana, con ejemplos de la vida cotidiana y el paisaje de la Nueva Tierra, a través del binomio conformado por la pintura de biombos de origen asiático, y que con sus vertientes y materiales para su elaboración, ya propiamente novohispanos, nos llegan con relatos históricos y mitológicos, hasta paisajes que sean incluso naturalistas o urbanos, con vistas de la metrópoli y de su arquitectura. Así también como el ámbito de la cultura material y económica, con representaciones de indumentaria, fiestas civiles, los recreos y muchos oficios. Entre otros motivos que no sólo configuraron la gran riqueza cultural del virreinato, sino también la nación por venir. La pintura de castas, ejemplo casi exclusivo de la Nueva España, a excepción de algunos ejemplos peruanos, mostraban las posibles mezclas de los pobladores de las Indias Occidentales. No fueron personajes históricos, ni tienen una correspondencia en libros parroquiales, ni en los juzgados, pero sí representan muchos de los grupos étnicos de nuestra sociedad. No sólo evidenciaron el origen de los grupos, sino sus quehaceres, sus ambientes domésticos y el cómo se vestían. También aspectos naturalistas. Piombos y castas ha sido curada por el doctor Pedro Ángeles Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está conformada por nueve biombos y 46 pinturas de castas, provenientes de instituciones privadas y coleccionistas particulares. Con obras de la autoría de extraordinarios pintores como Juan Rodríguez Juárez, José de Alcibar, Andrés de Islas y Miguel Cabrera, por nombrar algunos. Así como de artistas que aún no han sido identificados, y que tienen una excelente factura con pinceles bien acabados. De estos últimos, hay una serie de castas realizadas hacia la década de 1790, y que se presenta completa en su totalidad, compuesta por 16 cuadros. El público podrá apreciar en el conjunto de este binomio feliz, diversos aspectos históricos y culturales mediante la descripción, que el doctor Pedro Ángeles lleva a cabo de sus escenas y sus conjuntos, y que ustedes podrán leer en las cédulas que están en los muros de la exhibición. También se explican los procesos culturales de la monarquía española, que propició y dieron origen a una pluriculturalidad y rica sociedad novohispana, y cómo ésta estuvo siempre íntimamente ligada a la corona, y a esto se suma el que la cultura española barroca y de la ilustración, permearon en los pueblos originarios, y a su vez, cómo fue enriquecida por éstos en su diversidad cultural. También en el primer piso, presentamos la exposición Patrimonio Arquitectónico del Banco Nacional de México, Edificaciones Virreinales y Contemporáneas, que ha sido realizada por el equipo de nuestra Casa de Cultura, la Casa del Mayorazgo de la Canal, en San Miguel de Allende, iniciando allí en noviembre pasado. Hoy está en Palacio de Cultura City Banamex, Palacio de Iturbide, y continuará después en las ciudades de Mérida y de Durango. Una de las fortalezas que conforman la cultura, es la importante trayectoria de nuestro patrimonio arquitectónico, que se distingue por sus soluciones técnicas y características formales, desde el mundo prehispánico hasta hoy en día. En este continuum, que es un ejemplo de nuestro espíritu creativo y que ha moldeado la diversidad cultural que nos caracteriza, configurando un auténtico crisol de estilos y tipologías que han dado forma a nuestra identidad artística e histórica como nación. Este continuum, por el que ha transitado nuestra arquitectura, se destaca la época virreinal y la del siglo XX. En la primera, el sincretismo cultural originó una arquitectura civil y religiosa sui generis, con una personalidad propia, amén de la arquitectura contemporánea, que a lo largo del siglo XX ha tenido exponentes muy relevantes. El Banco Nacional de México ha tenido el buen acierto de reunir y conservar parte de este patrimonio cultural de gran valía estética e histórica, tanto en la arquitectura como en la pintura. Probablemente, además, dos de las disciplinas del arte más fuertes en nuestra gama de actividades culturales. Dentro del marco temporal del siglo XVI hasta nuestros días. La colección pictórica y el conjunto de seis casas señoriales de la Nueva España, así como las edificaciones de los siglos XIX y XX, propiedad del banco, son y han sido motivo de orgullo que desde su fundación, desde la Fundación de Fomento Cultural, hemos tenido la responsabilidad de documentar, mediante estudios especializados para su mejor comprensión y conservación, aunado al privilegio de poder ocupar las casas señoriales con una funcionalidad distinta para la que fueron creadas, brindándoles una vocación como espacios culturales, con una oferta abierta al público en general, en forma gratuita. Gracias a la generosidad del propio Banco Nacional de México al adquirirlos e impulsar esta nueva función. Por el hecho de que estas casas señoriales abarcan las tres centurias de la vida virreinal de nuestro país, es posible ver a través de estas edificaciones, el transcurso y desarrollo del arte de la arquitectura civil doméstica y las manifestaciones más acabadas de los diversos estilos que rigieron el gusto novohispán. Desde el plateresco de la Casa Montejo, que sintestiza en su iconografía algunos de los elementos más apreciados para el siglo XVI, hasta la transición al neoclásico de fines del siglo XVIII y principios del XIX, en que vemos la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende, Guanajuato. En esta historia de tres siglos de arquitectura, también se reflejan las innovaciones del último barroco neóstilo en las suntuosas mansiones del arquitecto Francisco Guerrero y Torres, que proyectó para los marqueses del Jaral de Berrio y que tanto contribuyeron a la Ciudad de México para lograr el suntuoso título de la Ciudad de los Palacios. Destaca también la Casa del Conde del Valle de Súchil, en Durango, obra maestra de la arquitectura que compite en magnificencia con cualquiera de las antes mencionadas. Además, la muestra contempla cinco edificaciones de destacada arquitectura del siglo XX, insertos en un listado de propiedades con valor histórico y arquitectónico que el banco posee, y que además son obras de los arquitectos, de arquitectos muy reconocidos del siglo XX. Andrés Casillas, Ricardo Legorreta, Teodoro González de León y Abraham Sabludowsky y Francisco Serrano. Es nuestro deseo que disfruten de ambas exposiciones y puedan constatar el interés que el Banco Nacional de México tiene por difundir y conservar nuestro patrimonio nuevo hispano, bien representado en ambas muestras. Para concluir, quiero expresar nuestro agradecimiento a los coleccionistas e instituciones privadas que han hecho posible la muestra de biombos y castas y el apoyo invaluable del préstamo de sus obras. De verdad, muchas gracias. Así como también a la Casa de México en España, con quienes presentamos su primera exhibición en su excelente y activa sede de Madrid, y que generosamente además nos han cedido parte de los textos del catálogo que presentaremos en su versión mexicana en breve. Reitero mi reconocimiento muy especial a la Fundación Díez Morodo y en forma particular, agradezco a su presidente, don Valentín Díez Morodo, su generosidad y determinación para impulsar nuestra cultura y el legado nuevo hispano mediante la exposición Biombos y Castas, Pintura Profana de la Nueva España y otros muchos proyectos que nos ha apoyado a lo largo del tiempo. Nuestra gratitud de siempre para con el Banco Nacional de México y sus directivos, Manuel Romo, nuestro director general, y Andrés Salvo, nuestro jefe directo. Por su convicción en las bondades de invertir en el desarrollo cultural de nuestro país y su compromiso por difundir nuestra cultura dentro y fuera de México. Así como también a los equipos de exposiciones, uno de ellos liderado por Leticia Gámez, que está con nosotros por aquí, y de la Casa del Mayorazgo de la Canal, encabezado por Ignacio Monterrubio y Guillermina García. No me resta más que invitarlos a que disfruten de estas exposiciones y reafirmar nuestra misión de continuar fomentando nuestra cultura y su rico patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias. A continuación, palabras de Beatriz Ruiz Velasco, quien también es miembro de nuestro consejo directivo en Fomento Cultural City Banamex. Por favor. Gracias. No te preocupes, aquí les pongo. Distinguidos integrantes del presidio, público y amigos que nos acompañan, en nombre de City Banamex, les doy la más cordial bienvenida al Palacio de Iturbide y les agradezco su presencia para la inauguración de las dos exposiciones que hoy nos congregan aquí. En nombre de Banco Nacional de México, decimos que en el nombre llevamos el compromiso, una frase que refleja mucho de lo que el banco es y cómo entiende su visión y su visión como empresa. Somos una institución que desde su creación en 1884 ha acompañado y apoyado decididamente el desarrollo del país, con amplia presencia y profundo arraigo en todas las regiones de la República y con un compromiso indeclinable con el progreso y el bienestar de la sociedad, que va más allá de nuestra función esencial como intermediario financiero. En una organización con estas características, surgió desde sus inicios de manera natural una vocación e interés por conocer y entender a México y su gente, por estudiar su economía y sus peculiaridades sectoriales y regionales, por adentrarnos a su historia, identidad, valores y tradiciones y por comprender y valorar su gran diversidad étnica, cultural, geográfica y natural. No sorprende, por lo tanto, que la historia del banco siempre haya estado asociada al rescate, conservación y promoción del patrimonio artístico, histórico y cultural del país, una labor que desde hace más de 50 años se institucionalizó a través de fomento cultural. Como parte de este interés por conocer y entender mejor a México, surgieron desde sus primeros años del banco dos grandes líneas de acción claramente asociadas a cada una de las exposiciones que hoy inauguramos. por una parte, la adquisición de obras de arte como los biombos, donde se narran capítulos muy relevantes de nuestra historia y se plasman escenas de la sociedad novohispana, pinturas con paisajes emblemáticos de nuestra geografía y cuadros que dan cuenta de la diversidad étnica de los mexicanos, obras que forman parte de la colección de arte del banco, por cierto, la más importante de las instituciones privadas sobre el tema mexicano. Por otro lado, tenemos el rescate y remodelación de inmuebles de gran valor histórico, a los que en tiempos más recientes se ha sumado la construcción de una serie de edificios modernos y contemporáneos que son ejemplo de la evolución de la arquitectura nacional. Para City Banamex es un gusto compartir con la sociedad a la que servimos con pasión y orgullo por nuestra cultura. Nos complace además ofrecer al público exposiciones de gran calidad de forma gratuita y aprovechar nuestra red de casas de cultura para llevar estos proyectos al interior de la República. Ello nos permite generar y afianzar vínculos de afinidad en las distintas comunidades en donde estamos presentes. La exposición Biombos y Castas Pintura Profana en la Nueva España presenta extraordinarios ejemplos de pintura con temas profanos término que se usa para distinguirla del arte sacro y que se refiere a la inclinación por representar asuntos seculares que predominó en los talleres de los artistas dada su gran demanda por la sociedad novohispana. Dicha temática es un vivo retrato de la cultura que la creó y representa el gusto de quienes encargaban tales obras por los idearios de la ilustración con temas mitológicos alegóricos e históricos que podemos apreciar en la pintura de Biombos y en la rica diversidad étnica y cultural plasmada en las pinturas de Castas y en las escenas de la vida y paisaje cotidianos de la Nueva España reflejadas en distintas obras. En esta muestra se exhiben cuatro obras de la colección pictórica del Banco Nacional de México pintadas en el siglo XVIII dos biombos el primero titulado Escenas de la Conquista de México en el que se narra pictóricamente pasajes 22 pasajes relevantes de este importante capítulo de nuestra historia y el segundo Alegorías de la Nueva España el cual nos muestra con detalle el desarrollo de la vida cotidiana de los novohispanos. También se presentan dos pinturas de castas que ejemplifican la diversidad étnica y la riqueza cultural además de representar un particular muestrario botánico que enmarca las escenas. En la exposición Patrimonio Arquitectónico del Banco Nacional de México Edificaciones Virreinales y Contemporáneas presenta diez inmuebles propiedad del banco con ejemplos y testimonios visuales que nos muestran en todo su esplendor tanto las edificaciones virreinales como las contemporáneas. Al momento de su fundación el banco estableció su casa matriz en la antigua Casa Solariega de los Condes de San Mateo de Valparaíso edificio emblemático del centro histórico de la capital del país cuya imagen ha sido reproducida en grabados pinturas e incluso en billetes en los tiempos que fungió como banco emisor. Ahora es sede de Foro Valparaíso un espacio dedicado a la promoción del emprendimiento la innovación y la cultura en las diversas actividades que ofrece este laboratorio de emprendimiento áreas donde se hace un recuento de la historia del banco y sus innovaciones y salas donde se exponen de forma permanente 118 obras de la colección pictórica del banco. Actualmente y tan cordialmente invitado se presenta la exposición temporal Yo María Guadalupe Moncada Pintora Regreso a Casa con la cual el banco celebra la repatriación del retrato de esta importante mujer que además de ser nieta de los condes de San Mateo de Valparaíso es considerada la primer mujer en nuestra historia en pintar y firmar un cuadro. Más adelante en la segunda mitad del siglo XX el banco adquirió y restauró otros importantes inmuebles nuevo hispanos tal como este espléndido recinto el Palacio de Iturbide en 1964 sede de fomento cultural desde su fundación y que a partir del 2004 alberga el Palacio de Cultura City Banamex proyecto pionero de nuestra institución para transformar sus edificios históricos en espacios de difusión cultural a esta le siguieron en años posteriores la adquisición de la Casa del Diezmo en Morelia Michoacán la Casa Montejo en Mérida Yucatán la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende Guanajuato y la Casa del Conde del Valle de Súchil en Durango Durango durante el recorrido por esta muestra el público podrá reconocer y apreciar la arquitectura nuevo hispana con los aspectos formales de sus estilos arquitectónicos y su valor histórico es preciso señalar que tanto la restauración como la conservación de estos inmuebles se ha llevado a cabo con el mayor respeto a sus características originales realizando simultáneamente las adaptaciones necesarias para su funcionalidad ya sea como oficinas o como espacios consagrados a nuestro quehacer cultural a estas majestuosas construcciones se han sumado inmuebles modernos que el banco ha edificado o remodelado obras que destacan por su arquitectura contemporánea y en las que han participado renombrados arquitectos mexicanos como Andrés Casillas de Alba con el centro financiero López Mateos en Guadalajara Jalisco y Ricardo Legorreta con el centro financiero Valle edificado en San Pedro Garza García Nuevo León aquí en la ciudad de México destaca la ampliación de nuestra oficina central y el centro financiero Lomas García Ponce ambas realizadas por la dupla de Teodoro González de León y Abraham Saludovsky y por supuesto nuestras oficinas corporativas en Santa Fe remodeladas por Francisco Serrano todos estos edificios exhibidos en su conjunto nos ofrecen una visión integral del patrimonio arquitectónico del banco y reflejan el progreso y la evolución de la arquitectura mexicana una combinación que como en muchos otros aspectos del quehacer de nuestra institución conjuga tradición y modernidad historia e innovación experiencia y capacidad de adaptación prudencia para conservar lo valioso y una determinación para cambiar y mejorar en este sentido cabe destacar que como parte de nuestra estrategia ambiental social y de gobierno corporativo buscamos disminuir las emisiones de dióxido de carbono hacer un uso más eficiente de la energía y el agua generar menos residuos para crear espacios de mayor calidad y bienestar para quienes los ocupan o quienes nos visitan gracias a ello hoy contamos con más de 50 mil metros cuadrados de nuestros edificios y sucursales con certificaciones LEED EDGE y Well Health Safety Rating y a continuación y continuamos estos esfuerzos para aumentar nuestros portafolios certificados destaca en este sentido el reciente foro Valparaíso recibió las certificaciones EDGE Advanced y EDGE Cero Carbón que lo convierte en el primer museo de México y en el edificio más antiguo a nivel mundial en lograr este estatus para finalizar solo me resta reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos esta noche en la inauguración de estas dos exposiciones que esperamos les gusten y disfruten mucho para Banco Nacional de México es un orgullo compartir nuestro esfuerzo de preservar difundir y aquilatar nuestro legado cultural y reafirmar una vez más nuestro compromiso integral con la sociedad mexicana muchas gracias muchas gracias pues bueno ahora los invitamos al recorrido por esta exposición de Biombos y Castas en esta planta baja subiendo por el elevador o las escaleras al primer piso ahí está la exposición de arquitectura de patrimonio arquitectónico del Banco Nacional de México y también tenemos una exposición muy bonita previa de arte popular Guapan y Gilitla historias contadas y ya arriba en la planta alta los invitamos a un cóctel en honor de todos ustedes muchas gracias y buenas noches y ya arriba y ya arriba y ya arriba Gracias.